Guau, qué cosa exótica es esa. Pues yo tuve un primo apio, sí, el pobre sufría de diabetes. ¿Y qué pasó? Espérate que ya viene acá una visita muy especial. Una televidente visita nuestro sede de la masa. Rubi, por favor, por acá. Porque la mañana nos pusimos a decir que uno de los alcojos míos era el dulce de apio. Uy, acá está tu alcojo, mi amor, muy precioso. Mi Rubi, mira, te presento a Brogy. Hola, Brogy, ¿estás aquí, niños, a la masa? Sí, señora. Este es su protagonista. Venga, para acá, su mente que nos lleve. Nos puede sintonizar desde el sábado, sábado, domingo. Aquí estamos, 10 de la mañana, sábado, 11 de la mañana, domingo. ¿Sí o no? Qué bien, para que los niños aprendan a cocinar. Y usted también, súper buen sábado. Yo sé, yo sé mucho. ¿Tú sabes mucho? Sí. Ah, bueno, pero ahí vas a aprender nuevas recetas. Sí, claro. Bueno, Rubi, mira, vamos a Lau, Lau. ¿Dónde está Lau y Lama? ¿Por ahí están, en cajita? ¿Y aquí? ¿Dónde están? Mira, Rubi, ¿qué nos trajiste, Rubi? Les traje, te traje a ti, porque era el que me faltaba, una cajita de dulces de apio, pero debes compartir con mi bella, con mi bella Laura y con mi bella Damaris. Damaris. ¿Qué? Pero, ¿y me toca compartir, entonces? Claro que sí. Ay, sí, porque son muchísimos. Muchísimos. Muchísimos, claro que sí. Aquí espero mis dulces de apio. Pero mire, mi pancita también es grande. Oh, pero tú te comes siete y repartes tres. Broky no come porque no se va a comer el primo. No, sí, no, terrible, terrible, terrible. Eso es como incesto, algo así, ¿no, Broky? No sé, definitivamente los veganos nos atacan terriblemente. No, 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 para Broky no, mami, querida Rubi. Muchísimas gracias por visitar el canal. Yo ya estaba viendo el programa, se vino con todo ese amor que le tiene al café de la mañana a traernos los dulces de apio que mencionaba, así que el lado de la mar y se los guardamos. Sí. Y invita a que no se pierdan mañana niños a la masa. No se pierdan mañana niños a la masa para que todos aprendamos a cocinar. Mire, allá está Laura, mándale saludos a Laura que está en la cajita. Hola, mi bella. Divina, Rubi, gracias por ser tan fiel televidente del café de la mañana.